El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este miércoles en una reunión con el vicepresidente del Consejo Militar Central de China, Zhang Yuxia, que los contactos de Moscú y Pekín en el ámbito militar y técnico-militar son cada vez más importantes. Y que te, Rusia y China no están construyendo ninguna alianza militar según el ejemplo de la Guerra Fría. Nuestra interacción con ustedes tiene carácter constructivo y supone un importante factor de estabilización de la situación internacional. El mandatario ruso señaló que, en cuanto al ámbito técnico-militar, la atención se centra en la esfera de la alta tecnología, incluido el espacio y el armamento moderno. Nuestra cooperación y nuestros contactos en las esferas militar y técnico-militar cobran cada vez más importancia. En lo que se refiere al ámbito técnico-militar, nuestro trabajo en el sector de la alta tecnología ocupa, por supuesto, el primer lugar. Rusia y China no están construyendo ninguna alianza militar al estilo de la Guerra Fría, pero nuestra interacción con ustedes es constructiva y constituye un factor importante para estabilizarla. Situación internacional, declaró. Vemos intentos por parte de algunos países de ampliar sus zonas de influencia. Vemos todo esto y junto con nuestros amigos, incluida y sobre todo la República Popular China, reaccionamos con calma, equilibrio y reforzamos nuestras capacidades de defender. Vemos intentos de algunos países de ampliar la zona de su influencia. Y la Alianza Atlántica, aunque parezca extraño, violando sus propios documentos doctrinales, está tratando de ir más allá de los límites geográficos de su actividad. Cada vez más, Estados Unidos involucra a todos los países de la Alianza en la creación de una situación tensa en la región Asia-Pacífico, intenta crear allí nuevas alianzas político-militares, incluyendo a los países de la región. Alianza, señaló Putin, agregando que el nivel de interacción entre Moscú y Pekín aumenta constantemente. En concreto, el jefe de Estado ruso denunció que la OTAN, violando sus propias doctrinas, intenta expandirse más allá de sus límites geográficos, hacia Asia. Cada vez más, EEU, está arrastrando a todos los países de la Alianza a crear una situación tensa en la región de Asia-Pacífico, intentando crear allí nuevas alianzas político-militares, guiado principalmente por sus propios. Permítanme decirlo sin rodeos. Intereses creados, añadió. Algunos países intentan socavar el poder legítimo en los estados de la comunidad de estados independientes, CEI, y sus lazos, lo que exige una respuesta colectiva coordinada de sus consejos de seguridad, afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Las acciones de algunos países están directamente dirigidas a socavar el poder legítimo, la estabilidad social y los valores tradicionales de los países de la CEI, a perturbar nuestros estrechos lazos comerciales, de cooperación y culturales. Declaró Putin en un mensaje de vídeo dirigido a los participantes de la decimoprimera reunión de los secretarios de los consejos de seguridad de la CEI. El mandatario ruso señaló que para los países de la CEI siguen existiendo amenazas comunes como el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la migración ilegal, el radicalismo y el extremismo, así como riesgos en el ámbito de la seguridad económica, informática, tecnológica y biológica. Según Putin, esto requiere no sólo una respuesta colectiva coordinada, sino también una gran labor preventiva. En este contexto, el mandatario destacó que los estados miembros de la CEI deben aprovechar al máximo el potencial de previsión, información y análisis de los consejos de seguridad para realizar un estudio profundo y exhaustivo de la situación, así como para definir claramente las prioridades y ajustar a tiempo los documentos de planificación estratégica. Asimismo, el jefe de estado ruso dijo que la situación en el mundo sigue siendo extremadamente tensa, en particular en Oriente Próximo, donde se provocó una nueva ronda de enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Son sobre todo las personas civiles las que están sufriendo, lamentó. Crear un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad en Eurasia es un componente inalienable de la formación de un nuevo y más justo orden mundial, en lo que constituye la tendencia dominante de la etapa moderna del desarrollo global, opina el presidente ruso, Vladimir Putin. En declaraciones a Kazajstán Skaya Pravda, en anticipación de la visita a Kazajistán que cumplirá este jueves, el mandatario ruso subrayó que, el cumplimiento de tareas tan grandes y globales en escala es imposible sin aunar fuerzas. Fortalecer la confianza mutua, estar dispuestos a cooperar y buscar soluciones colectivas. Creemos que un paso importante para lograr este objetivo es la creación de un amplio circuito de integración, la gran asociación euroasiática, combinando el potencial de todos los estados y asociaciones multilaterales de la región, apoyándose principalmente en la Unión Económica Euroasiática, UE, y la Organización de Cooperación de Shanghái, OSC, dijo Putin. El servicio de prensa del presidente ruso confirmó el martes que el mandatario llegará a Kazajistán el jueves, para reunirse con su homólogo, Kasimio Mark Tokayu, con quien abordará asuntos claves de las relaciones bilaterales y las perspectivas de interacción en el marco de alianzas de integración en el espacio euroasiático, así como problemas de urgencia regional e internacional. En el norte tienen los ojos puestos en la visita de una delegación de China procedente del Ministerio de la Defensa Superruso, que se sabe sobre este encuentro. Una delegación militar china encabezada por el vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zanyuksia, visitó este miércoles la sede del Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. La delegación fue recibida por el jefe de la cartera rusa, Sergei Shoyu, en la ceremonia de bienvenida participaron la Compañía de la Guardia de Honor y una banda militar. Tras el acto, el ministro ruso mantuvo una reunión con Zan, en la cual destacó que las relaciones entre ambos países son un modelo de cooperación estratégica basada en la confianza y el respeto. Nosotros, a diferencia de algunos países occidentales agresivos, no creamos un bloque militar, declaró Shoyu. Shoyu afirmó que las relaciones militares entre Rusia y China experimentan un desarrollo constante en todos los ámbitos. Realizamos regularmente actividades conjuntas operativas y de combate en tierra, aire y mar, indicó, subrayando que estas maniobras no están dirigidas contra terceros países y se llevan a cabo exclusivamente en interés mutuo. El ministro ruso recordó que su más reciente encuentro con Zan tuvo lugar la semana pasada en Pekín durante el décimo foro Shianshan. Tal dinámica de contactos militares atestigua el alto nivel de cooperación militar entre nuestros países, apuntó, agregando que las amistosas relaciones entre los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los lazos estratégicos ruso-chinos. Durante la reunión, Shoyu propuso discutir nuevos pasos para construir la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de la agenda internacional. Estoy convencido de que esta reunión será un paso más hacia la profundización de los lazos multidisciplinares entre nuestros países y ministerios de defensa, expresó. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Militar Central China destacó que las relaciones de Asociación Integral y Cooperación Estratégica entre las dos naciones están en el más alto nivel. Las dos partes siempre se apoyan mutuamente en cuestiones relativas a los intereses centrales y preocupaciones. Clave de las partes, y colaboran estrechamente en asuntos internacionales y regionales, subrayó. Los Países Bajos comenzaron a enviar cazas F-16 a Rumanía para pilotos ucranianos. Hoy, el Ministerio de Defensa holandés anunció el envío del primer lote de cinco aviones de combate F-16 a Rumanía. Los aviones están destinados a entrenar pilotos ucranianos como parte de los esfuerzos occidentales para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. El envío de los cazas es parte de un acuerdo según el cual, con el apoyo de Estados Unidos, los Países Bajos y Dinamarca se comprometieron a proporcionar hasta 61 aviones militares de este tipo una vez que los pilotos ucranianos completen su entrenamiento. Un comunicado del Departamento Militar Holandés aclara que el avión estará ubicado en el centro de entrenamiento europeo F-16 en Rumanía, donde, junto con los pilotos rumanos, los pilotos ucranianos recibirán el entrenamiento necesario. Esta iniciativa cuenta con el apoyo no sólo de los Países Bajos y Dinamarca, sino también de otros países, incluidos Noruega y Bélgica, que también se han comprometido a apoyar a Ucrania con aviones de combate. Se ha conocido en las últimas horas que el ejército de las FDI han podido llegar al corazón de la Franja de Gaza, luego de la operación por tierra-mar y aire. En imágenes difundidas por el ejército de Israel muestran tanques dentro de los límites de la ciudad, antes de avanzar hacia el centro para tomar el control de la localidad más grande de Gaza. El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu visitó a una base militar, así se refirió a los avances de su ejército en la Franja de Gaza. De otro lado se establece que las acciones militares y los bombardeos han continuado, arrasando barrios enteros de ciudades en toda la Franja de Gaza y asediando a la parte sur del territorio. A pesar de los llamados del gobierno de Netanyahu que los residentes evacúen el norte, según las autoridades palestinas el número de fallecidos asciende a 10.300. Dos terceras partes menores de edad y mujeres, Tel Aviv golpeada por un poderoso ataque con misiles. El ala militar de la organización islamista palestina Hamas, el ala Asam, anunció el lanzamiento de ataques con cohetes en dirección a Tel Aviv y sus alrededores. La medida surge en respuesta a lo que se dice que son misiles generalizadas de derechos humanos y ataques contra civiles. Los medios israelíes informaron que se activaron sirenas antiaéreas en Tel Aviv y en la zona de Asdor, lo que indica la alta tensión de la situación en la región. Se sabe que algunos de los misiles cayeron en territorio israelí, no fueron derribados, pero por el momento se desconoce el alcance de la destrucción durante este ataque. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, OEAI, destaca como el rey de Israel ha confesado que tiene más nucleares y pide reacción mundial. Otra vez, un funcionario del DQI confesó la posesión de armas nucleares y lo más importante de ello es que, amenazando al pueblo oprimido e inocente de Gaza, desafió los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, ha señalado este miércoles Mohamed Islami en una entrevista con la agencia local de Noticias Irna. Para Islami, ha llegado el tiempo para que las organizaciones internacionales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas, ONU, rompan el silencio ante la Carta Seria de Israel, para la paz y la seguridad internacionales y adopten medidas serias. Por otro lado, ha proseguido la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, especialmente su director general, ha de comportarse con un enfoque independiente y diligente, debido a la naturaleza estructural de ese organismo y a los deberes que asumen el marco del ano, proliferación y el desarme nuclear. De otro lado, se conoce que la ayuda internacional para la franja de Gaza que llega es insuficiente. La Cruz Roja informó que un convoy de cinco camiones que llevan ayuda humanitaria fueron atacados cuando llevaban suministros médicos. El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, declaró este miércoles que el gobierno de Israel no tiene la intención de volver a ocupar la franja de Gaza, aunque aseveró que el enclave palestino no puede continuar bajo el gobierno de Hamas. Cuando se trata de la gobernanza en Gaza tras el conflicto, hay algunas cosas claras y necesarias. Primero, Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamas. Es evidente también que Israel no puede ocupar Gaza, pero la realidad es que puede haber un periodo transitorio al final del conflicto. Lo que he escuchado de los líderes israelíes es que no tienen intención de reocupar y retomar el control de Gaza, indicó Blinken en una rueda de prensa tras reunirse con los cancilleres del G7 en Tokio, Japón. En este contexto, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que ya no se puede volver al status quo que existía antes del ataque de Hamas del 7 de octubre. No obstante, volvió a mostrarse reacio sobre la perspectiva de un alto el fuego en el enclave palestino. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, aseguran haber eliminado a Moshe Nabucina, jefe de armas e industrias del departamento de fabricación de Hamas, en el transcurso de un ataque aéreo, comunicó el servicio de prensa del ejército hebreo. Desde el organismo señalan que Abucina era uno de los principales diseñadores de armas del movimiento radical palestino, así como un experto en la elaboración de armas estratégicas y cohetes usados por los milicianos. Por otra parte, las FDI publicaron dos vídeos, uno que muestra el desarrollo de las operaciones por parte de las tropas terrestres en la franja de Gaza con uso de tanques y otros blindados, y otro en el que se aprecia una compilación de ataques aéreos contra los objetivos en el enclave palestino. Varios milicianos de Hamas también fueron abatidos mientras planeaban lanzar misiles antitanque contra las fuerzas terrestres israelíes. Asimismo, un avión de Israel atacó un emplazamiento que Hamas usaba para lanzar cohetes hacia el territorio israelí. Las FDI aseguran haber dividido el enclave palestino en dos partes con la ciudad de Gaza bajo cerco. Según el ministro de defensa de Israel, Joao Galen, las FDI ahora combaten en el corazón de la ciudad de Gaza y que aprietan el nudo en torno a Hamas. Atención, información del momento.